Doctor, y el tema COVID, ¿cómo estamos en los últimos días? ¿Van aumentos las consultas? ¿Se mantiene? ¿Van descensos? Bueno, nosotros estamos hace dos o tres semanas repletos, o sea que para nosotros no cambió nada, seguimos en una ocupación prácticamente total, en este momento total, entonces no vemos todavía un descenso en lo que es aquí a nivel hospitalario. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de camas actualmente? 100%. ¿100%? 100%. ¿Estamos hablando de camas de terapia, de internación? De todo. ¿De todo? De todo. ¿Desde cuándo están al tope, doctor? Aproximadamente desde ayer. ¿De verdad? Sí. Y se decía que en teoría con la entrada del calor, con las altas temperaturas, esto podría ir en descenso, incluso se habló de que estábamos ya llegando al pico y que iba a haber un descenso posteriormente, eso aparentemente no se está dando, acá por lo menos. La temperatura no tiene nada que ver con el virus, eso ya se ha demostrado con varios trabajos, el virus no es dependiente de la temperatura. La temperatura lo que te marca son algunos tipos de cambios en el comportamiento social, por el contrario, yo creo que el calor va a generar más reuniones sociales, más aglomeraciones y eventualmente creo yo que podemos tener más casos inclusive en el verano, ¿verdad? Pero no lo sabemos, la realidad es que estamos todavía en una meseta alta, digamos así, porque tampoco los números se dispararon hacia arriba en forma notoria, pero sí, para nosotros que estamos en los hospitales, el lleno total es prácticamente algo de costumbre ya hace dos semanas. ¿Cómo están con el personal de salud? ¿De qué tal están ellos? Cansado, disminuido, tenemos personales de reposo, muchos personales de reposo, por lo cual se sobrecarga el trabajo sobre los pocos que quedamos, digamos, y entonces eso genera lógicamente aún más cansancio, ahora se suma todo esto, hay doble o triple trabajo, esto va a generar muchas consultas respiratorias, y se va a sobrecargar más todavía el inerante, que de por sí ya está absolutamente sobrecargado, ¿verdad? ¿Qué cantidad de personal ya de médico cayó por COVID-19 en un rato se maneja? No te quiero mentir exactamente, pero son muchos, son muchos, aproximadamente un 10% siempre del total son los que empiezan a enfermar, pero es diario, cada día se informan dos, vuelven tres, y así estamos. ¿Cómo están con los test acá de COVID-19? Se están haciendo a los pacientes internados solamente, no se están haciendo a personas de afuera, se está haciendo al personal sanitario de aquí, y los pacientes internados solamente. Gracias, doctor. Hola, doctor José Fusilo, Diego Leti, no sé si tienen consulta de estudio, si quieren ampliar el tema. Sí, preguntar con respecto al tema de la ocupación, Claudia que así hablaba de que están 100% ocupadas las camas, ¿cómo se está haciendo? ¿Se está derivando? ¿Y en tal caso cuánta gente ya se derivó al sector privado, a las camas del sector privado? Bueno, doctor, la consulta de estudio es la siguiente, hay una ocupación total de camas, nos decía, ¿cuántos pacientes fueron derivados al servicio privado? Hasta ahora de aquí ninguno, hasta ahora de aquí ninguno, pero eventualmente si tenemos la posibilidad, se hará primero ver si no hay en otro hospital público, porque no sé si todos los hospitales públicos están al 100%, escuché que estaban al 90%, algunos otros, pero sí nosotros estamos en este momento a tope, y eventualmente a lo largo de la mañana creo yo que vamos a tener altas, pero siempre eso es muy dinámico, altas que das, camas que se ocupan, entonces en este momento todavía no derivamos ningún paciente del privado. ¿No recuerdas la cantidad de camas delineando? Aquí tenemos 100 en el pabellón y aquí en el bloque viejo tenemos como 140. 140. Sí. ¿Es pediátrico y adulto? Pediátrico y adulto. En pediatría es diferente, en pediatría hay mucho lugar. ¿Cuántas camas de terapia? De terapia tenemos, para terapia son 36. ¿Están todas ocupadas? Todas. ¿Y las 140 son la internación? Internación común, sí. Internación común. Sí, sí, sí. Ahí está la respuesta a tu consulta, Diego. Bueno, correcto. Gracias al doctor. Claudio, una cosita nomás ya para terminar, si es que se puede, por más que ya habló un poco del tema, porque hay como una idea de que el COVID está entrando en una situación en que empieza a remitirse, en que empieza a disminuir la cantidad de casos. Sin embargo, en los hospitales no se siente esto, porque si están todavía con este nivel de ocupación, quiere decir que en la práctica, en la realidad, donde realmente importa lo mejor, en los hospitales no se puede hablar de que la enfermedad o los contagios hayan disminuidos. ¿Esa es la percepción? Sí, esa es la percepción, por lo menos aquí en el Inerante. La percepción, doctor, es que el COVID sigue para arriba, digamos, esto, según datos que usted maneja con otros hospitales, es la misma situación, digamos, los casos van en aumento, no van en descenso. Hospitalariamente se mantienen en una meseta, como te decía, pero ya tanto los hospitales de referencia como el Nacional, Inerán y otros están a su tope desde hace dos semanas, ¿verdad? Y eso se mantiene estable. Evidentemente no se puede subir más porque ya no hay más lugar. Entonces, como te digo, la visión que tenemos nosotros es que esto sigue siendo estable. Una alta ocupación de camas, por no decir total, como te digo, es muy dinámico, varían de un día para otro. Hoy podemos tener 10 altas, podemos tener 5 fallecidos y tener de vuelta 15 camas, porque esto es así, la dinámica es muy alta. Pero sí, siempre están cerca entre el 95 y 100% de ocupación diariamente. Eso no ha descendido, ¿verdad?